Según datos brindados por Aurali, la Sevilla, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, la cosecha cafetalera 2020-2021 está en un 95% de avance. Sin embargo, registran un 30% de reducción en su producción, equivalente a casi un millón de quintales. Nos queda un pequeño remanente en algunas fincas grandes y en zonas altas, pero que no sobrepasa un 10%. En Nueva Segovia es el tercer departamento que en finalizar la cosecha, pues ahí andamos, todavía falta como un 20% en algunas fincas y en zonas altas. Ya prácticamente estamos entrando a la recta final, ya la mayoría de los productores han iniciado las labores culturales del próximo ciclo, que arranca inmediatamente después que finalizamos la cosecha. Por su parte, Mauricio Gutiérrez, gerente de la cooperativa de cafetaleros humedal de Apanaz, refiere que ya están ejecutándose labores culturales para el próximo ciclo cafetalero 2021-2022, esperando que el clima no afecte al sector. Por afectaciones de factores climáticos, nos hemos estado viendo afectados por baja temperatura, alta temperatura, periodo lluvioso y copioso a fin de año, que es donde está iniciando o se está dando el llenado de grano del café. Y entonces eso viene, digamos, a afectarse también en parte de los rendimientos. Según datos del CETREX, en la cosecha 2019-2020 se logró producir 3.30 millones de quintales que se destinaron para la exportación y por los que se recibieron 446.71 millones de dólares. La Comisión Nacional del Café prevé que en este ciclo se cosechen 3.5 millones de quintales de este rubro. Anduriña Ortiz, Voz TV.